Ahí está. ¿Vale a favor de todos? Sí. ¿Esto me hace acordar? Cuando fui de campamento... ...con mi primera novia a los 16. Nos fuimos solos. Él es tu amigo, ya sabe quién es. Decirle el nombre. ¿O no? Claro, está bueno. Cuando nos fuimos con Sandra de vacaciones... Cuando nos fuimos con... La verdad, cuando me fui con Soledad de vacaciones... Se llama Soledad mi primera novia. Eh... Nos fuimos en el campamento... Se puso a llover torvencialmente. Nosotros habíamos hecho esa canaleta. Antes yo había leído un libro de cómo hacer camping. Pero empezó a llover tanto que empezó como a entrar algo por los costados. Era terrible. Era como la tormenta perfecta. ¿Viste cuando no se ve? Como que abrís y no se ve. ¿Qué cosas que no se ve? Que hay tanta voz que está cayendo que no se ve. O sea... Abrís el cierre y como que... Ah... Se estaba inundando todo. Pero no sabíamos que hacer. Como una cortina... Encima éramos chicos. O sea... O sea... Re, re... Una situación como... De película. Ajá. Sí, ¿no? Y se quedaron muchos días. Eh... Nos quedamos tres días. La cuestión que... Obviamente después quedó todo barro. Y viste cuando tenés que ir al banqueo... Embarrás todo. No sé que el camping y el... Y... Y... Y el mal clima no se llevan bien, ¿no? No olvidás. No, obvio. Pero... Escuchate esta. Sí. La introducción. Ah... Y después de... Después de... Después de... Después de... Este vino me pasé a decir. No, acá, acá. Pará, pará. Eh... Perdón, papá. No, acá. 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 Eh... Las ideas son como peces. Si quieres pescar pececitos, puedes permanecer en aguas poco profundas. Pero si quieres pescar un gran pez dorado, tienes que adentrarte en aguas más profundas. En las profundidades, los peces son más poderosos y puros. Son enormes y abstractos. Y muy besos. Cuatro. Cuatro. ¿Algún cuál es el libro? David Lynch. Es el libro. ¿Es un libro? ¿Munca el pez dorado? No. ¿O Atrapa el pez dorado? ¿O Atrapa el pez dorado? No, no es posible. Eh... 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 El libro se llama Atrapa el pez dorado. Y aparentemente está bastante bueno. Bueno, en realidad a partir... No sé. A partir de lo que leí en la introducción y lo que fui leyendo, de... Una particular manera de... 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 De los... De la... Del último párrafo... De cada capítulo. Considero que es un resumen casi perfecto. Uh-huh. Lo juro. ¿Qué? Che... ¿Hiciste algo con el pelo? Ajá, sí. Pero suelo con el shampoo. Hoy. Hoy es el primer día en el curso. Te queda... Te queda bien, eh. Gracias. Está un poco más risado. ¿No? Sí. Está cambiado. Sí. Es que me propuse cambiar. Sí, sí. Es que me propuse cambiar algunas cosas. Me compré este libro. Me compré este libro. Cambié el shampoo. Y... Cambié el shampoo. Cambié el shampoo. Y... Me compré el shampoo. Y... Me compré el shampoo. Me compré el shampoo. Me compré el shampoo. Y... Me compré el shampoo. Che... Hay una laguna... Que estuve viendo. ¿Para qué si no fumás? A ver. ¿Para qué si no fumás? Cuídalo. A ver dónde está. A ver dónde está. Está bueno esto que lo miré dentro de la tío. Estuve... Estuve mirando... Hay una laguna por allá. ¿Vamos a caminar? Vamos a atrapar el tres dorado. Sí. Vamos a atrapar el tres dorado. ¡Bien! Bien, bien, bien. ¡Bien!